¿Qué tal mis estimados amigos? ¿Cómo están? Un saludo bien fuerte de parte de Memo. El día de hoy vamos a hablar del mejor Pokémon del mundo, Quakabal. No, no es cierto. El día de hoy vamos a hablar de Surging Sparks. Es la nueva expansión que viene muy pronto, ya no falta demasiado. Ya han revelado la mitad de la expansión. En Japón van a ser dos expansiones y aquí nos va a llegar como una sola expansión. Aquí ya anunciaron toda la expansión que se llama Paradise Dragona, pero te da falta la otra. Entonces aquí como ya tenemos Paradise Dragona, ya tenemos la mitad de esta expansión. Vamos a hablar de ella el día de hoy. Sin más, por el momento me gustaría recordarles que les dejo en la descripción el link de nuestra tienda. Tenemos producto cerrado, les conseguimos lo que ustedes gusten. Les cotizamos sus mazos, les vendemos singles. Lo que ustedes gusten estamos para servirle. Tenemos una tienda física en la Ciudad de México y también hacemos envíos. Vamos a comenzar a comentar, revelar y hablar de la nueva expansión Paradise Dragona. Bueno, 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 vamos para allá. La primera carta es la Pashowberry, la cual se equipa, es una herramienta, se equipa al Pokémon. Y si el oponente nos ataca con un golpe de agua, un Pokémon de agua nos ataca y tomamos daño, ese daño se reduce en 60. Así que cosas como el Hogarpone de agua, Greninja Radiante, Palkia y el poderosísimo Quakabal se van a ver mermadas por 60 puntos. Después de recibir este impacto como una valla en el juego, se va a ir a la pila de descarte. ¿Qué Pokémon creen que sea viable reducirle el daño? Por ejemplo, un Greninja Radiante, un Hogarpone y ya no nos noquea nuestro Poké básico, ¿no? Nos podemos defender y ya no tendríamos que llevar a lo mejor. ¿Creen que ustedes, creen ustedes que esto vaya a reemplazar un Manafi? Porque Manafi es para Greninja y si se la pongo un Pokémon de la banca, pues ya no tendría por qué ocupar ese espacio con un Manafi. Yo nada más comento, ustedes díganme en los comentarios si creen que esa va a ser la solución a este conflicto. Luego tenemos Palkia, que dice que pega 40 por cada energía en este Pokémon. ¿Ustedes creen que se lleve una energía planta y se utilice en mazos como por ejemplo el Executor, que ahorita vamos a hablar de él, o por ejemplo con Vaxcalibur? Puede ser que se juegue en Vaxcalibur y usted dé un Pokémon de un premio capaz de pegar 200, 300 o hasta 400 con 10 energías. Yo nada más comento, esto es el soporte de Chienpao. Vamos con Grappok, un Pokémon de fase 1 que pega con una energía lucha 40 y aparte pega 130 si tiene un contador de daño sobre él mínimo, si tiene más no hay problema. El segundo ataque te va a costar una energía lucha y son 130 por una energía. Un Pokémon de un premio que no tiene mucho daño, no llega muy lejos, no aguanta demasiado, pero pega barato, así que considerao. Luego tenemos a Cyclisarex, otra de las nuevas cartas reveladas. Un dragón de tipo normal y lo conocen en Japón como el Mini Dragapool. ¿Por qué? Con 3 energías incoloras, pega 130 y 30 a un Pokémon de la banca. Pregunta, ¿esto es soporte de Chienpao? Porque lo puedes cargar cómodamente, ¿no? Y puedes traer una copia en el deck y es un Tera, o a lo mejor ustedes creen que se va a utilizar más en el mazo de Terápagos. ¿Dónde creen que se vaya a usar este Pokémon? Su segundo ataque, Circon Road, pega 180 y puedes robar 5 cartas, mi estimado. ¿Cómo ven? Macizo, ¿no? Un Pokémon de dos premios, uno de costa de retirada, bastante chido. Tortunator, si el Pokémon activo, oponente es un Pokémon ex, descartale una energía, no hace absolutamente nada de daño. Tipo Dragón disruptivo, su segundo ataque pega 100 con 3 energías. ¿Qué opinan ustedes? Iron Crone es ese Pokémon que estaba esperando el mazo futuro. Pega 40 y si el oponente tiene 3 o más Pokémon en banca, pegas 80 más de daño, mi estimado. Su segundo ataque pega 100 con 3 energías. Ataque genérico que no parece gran cosa, cobertura a cero para esos Pokémones de Hielo, para esos Pokémones de Hada. ¿Creen que esto sea lo que necesita el mazo de futuro? Cada expansión le sacan un paradoja y cada vez pareciera que son peores o más inútiles, pero esto me parece bueno y razonable. Drasna, una carta bastante, bastante genérica y chistosa, que se basa mucho en la suerte y que muy probablemente mucha gente no quiera jugar. Para que a tu mano en tu deck relanza una moneda si cae cara, robas 8 si cae cruz, robas 3. Una carta diseñada para el prelanzamiento y para jugadores bastante novatos te da el robo, pero al mismo tiempo también te puede joder. ¿A ustedes se les ocurre algún buen combo con esta carta, mis estimados amigos? ¿Cómo ven? Drasna. Bueno, luego tenemos a Castform en su zona, bueno, en su forma soleada. Quema al oponente con una energía y con dos pegas 50 y mueves todas las energías de este Pokémon a un Pokémon de la banca. Cero de coste de retirada. ¡Ah, cabrón! Yo te conozco. Es un Morpico de fuego, men. ¿Ya vieron que es un Morpico de fuego? Morpico. Pega 70 y pasa los... Los, este... Bueno, las energías al Pokémon de la banca, ¿no? Y este. Y este viene a hacer lo mismo, pero con cero de coste de retirada. Pega 50. Pero puede estar bien con Magma Bashing. Soporte muy bueno para Pokémones de fuego. Como por ejemplo, Gugging, Fire y otras cartas que estén jugando. ¿No? ¿Qué les parece? Cero de coste de retirada. Es un Morpico, ¿no? Pero bueno. En Energy Search Pro hoy en día existen ocho tipos de energías diferentes. Este Ace Spec te permite buscar en tu deck cualquier cantidad de energías básicas de diferentes tipos, revelarlas y ponerlas en tu mano. Bueno, si tienes ocho energías diferentes en tu mazo, puedes robarlas todas. Y si llevas una copia de cada una para abusar de este Ace Spec y robas tres o el juego es avanzado, ¿qué crees? Que vas a robar pocas, pero aunque sea robar dos o tres, yo creo que está bastante bien. ¿En qué mazo loco lo jugaría en Goldingo? ¿Creen que sea mejor que Aroma? Pero bueno. Luego tenemos Apletoon. No sé si lo han visto. Pero se me hace bastante interesante. Este Apletoon con doble incolora Pokémon de tipo dragón, por cierto. Dice, el Pokémon defensor no puede atacar durante el siguiente turno y le pega 50 de daño, ¿no? Y aparte el segundo ataque pega 130, pero te haces 20. Me parece un Pokémon interesante, un Pokémon flexible. Yo estaba esperando un tipo dragón fuerte para compartir, comparar, experimentar y aprovechar Dragapool. ¿Creen que estos Pokémon sean el nuevo soporte de Dragapool? Este te permite... Este te permite que el oponente no ataque Pokémon con poquísima vida, poquísimo daño y fase 1. Pero funciona con dos incoloras, ¿no? Y Dragapool ya es una mecánica que te permite... Bueno, donde tú vas preparado para jugar varias energías. Luego tenemos a Flappy, que pega 20 por cada contador de daño en el oponente. Y es otra opción, simplemente es otra opción para que aproveches los contadores de Dragapool, ¿no? Tiene 80... A mí me hubiera... Si pegara 30 por cada contador, yo creo que sería bastante, bastante razonable. Si le pones 6 contadores a un Pokémon oponente y con este le pegas otro 120, ya tienes 180. Y aún así no se alcanza a aprovechar el daño de Dragapool como debería. Se siente escaso, se siente poco. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Creen que vale la pena? Y también tenemos un horrendo Aplin de 40 de vida, ¿no? Disruptive Lecter. Bueno, quiero que me digan qué opinan sobre el combo de los dragones. ¿Creen que este es el ser amado de Dragapool? ¿O qué? ¿O qué es eso? ¿No? Luego tenemos Disruptive Leather. Tu oponente cuenta las cartas en su mano. Luego las baraja. Y toma de... Las pone abajo del deck, ¿no? Como Yono. Luego roba tantas cartas como cartas tenía, ¿no? Es una carta bastante interesante diseñada para castigar la disrupción. Hay cartas como Sherostick, se llama, me parece. Que hace que el oponente tenga un límite. Tenga que descartar hasta tener 3. O la pinche Resuradora. Que lo deja tener hasta 5. Y él tiene que elegir con cuáles se queda, ¿no? Y en este punto... Pues tú simplemente le revuelves. O sea, él se queda con las Chiras. Con la Yono, con la Professor Research. Y luego con esta se las revuelves, ¿no? O sea, le disminuyes la cantidad de cartas y luego se las revuelves. ¿Qué pasa con mazos como Arbok? Arbok, perdón. Te descartas 2 de la mano y le dejas poquitas cartas. Y luego con esta, primero le revuelves y luego le descartas. O primero le descartas y luego le revuelves. Me parece una carta muy acertada. Inteligentemente diseñada. Para aprovechar cartas como la disrupción y el descarte, ¿no? Bastante bien. Luego tenemos un Espatra que hace Devolution a un poquito. No me parece la gran cosa, la verdad. Y luego tenemos un Fiddle. La verdad hay uno de 30 de vida con 0 de costa de retirada. No me parece tampoco tan impresionante. Un Pokémon que ya existe y que se empeñan en seguir imprimiendo. Tenemos Black Kurem, otro intento de posible soporte para Chen Pao. Un Pokémon básico de 230. Que si el oponente es Pokémon Dragón, lo paralizas y le pegas 90. Está bastante bien para hacer 3 incoloras. Y tenemos Black Frost que pega 250 y se hace 30 de daño a él. Me parece interesante una copia en Chen Pao. Y dudo mucho que se juegue con Palkia. Es un Pokémon de agua que no parece funcionar por él solo. Y no creo que necesite el dragón un counter de este tipo. Pero a una copia en Chen Pao muy probablemente sea razonable. Luego tenemos Shinotic. Que es un Pokémon de tipo planta fase 1. Que dice, una vez durante tu turno si el Pokémon, si este Pokémon está en el puesto activo. Tú puedes dormir al Pokémon oponente. Luego, su ataque es irrelevante. Pegas 60 más 30, lanzas una moneda hasta que te salga. Cruz, pegas 30 extra por cada cara que salga. Ahora, hay mazos que castigan mucho la cantidad de... La cantidad de efectos negativos en el oponente. Y también puede ser una carta que castigue un poquito al oponente con un efecto de control. Luego tenemos a Morelul. Está bonita la imagen, pero no hace nada. Ahora, esto está bastante interesante. Porque muchos nos preguntamos, ¿Qué va a pasar con Bidov? Porque hace tiempo se jugaba mucho Bidov. Ahorita por la gran cantidad de soporte que hay de robo. Parece ser que ha pasado a un segundo plano. Aún así, no hay mucho para mazos como Chen Pao. Y otros mazos que todavía lo necesitan. Por la gran cantidad de cartas que gastan. Ahora tenemos a Quacabal. Un fase 2 de tipo agua que dice... Una vez durante tu turno, tú puedes tomar una carta de tu mano y ponerla abajo del deck. Si lo haces, robas hasta tener 5 cartas. ¿Qué pasa con esto? Bueno, si digamos que es el reemplazo de Bidov en Chen Pao. Men es un fase 2. De por sí el mazo sufre bastante en tener a Vax Calibur. Ahora... Pues este... Yo creo que prácticamente... Estamos buscando... Que sea... No creo, ¿eh? Yo creo que a lo mejor en un mazo de Quacabal puro... Se pueda... Pueda ser viable. Pero yo creo que en Chen Pao... En Chen Pao... En Chen Pao no. Pero no sé. Solo el tiempo dirá. Porque este es un caramelo raro, men. Y de por sí les digo que el mazo ya sufre. Por tener los 4. Aunque a lo mejor es una justificación para que utilice los 4, ¿no? Tenemos un Quagswell. Y un Quagsly. Que la verdad no se ven... No son tan interesantes. Luego tenemos a Smuchum. Que tiene Carefungu Kiss. Buscas en tu deck dos energías psíquicas básicas. Las colocas en un Pokémon de tu banca, ¿no? Esta es una mecánica que es la de los Pokémones Bebé. Tienen cero de coste retirada. No necesitan energías. Y la cantidad de vida que tienen es muy baja. Pero proporcionan un buen efecto. Esto a lo mejor te puede servir en algunos mazos psíquicos. Que pues no tienen un motor de energía rápido. A lo mejor en un Gardevoir. Que Gardevoir la verdad está... Pues ya tiene a Gardevoir. Así que lo dudo mucho. Pero algún otro mazo psíquico puede que se utilice. Y ya veremos si se juega en Garde o en algún otro mazo. Porque está bastante bien tener un motor de energía, ¿no? Luego pasamos a tener Surfer. Que dice... Cambia tu Pokémon activo por un Pokémon en la banca. O sea, un Switch. Si lo haces, roba cartas hasta tener 5. Ahora, son dos efectos en una sola carta de partidario. Y... Y este... Fíjate. Si no haces el de Switch, no robas. Pero también lo vas a... O sea, está bien. Me parece bien que tenga los dos efectos. Que dependa uno del otro. Y es una carta interesante para mazos. Que ya te piden cambiar mucho, ¿no? Como por ejemplo... Está en un mazo de... A lo mejor de... De Iron Valiant. Puede estar bastante bien. A lo mejor en un mazo con la planta esa que duerme. Puede estar bien. Porque no te dice un Pokémon básico. O sea, solo hace un Switch. Me parece una buena carta. Muy interesante. Bien diseñada. El Surfer, pues es... Es un Surfer, ¿no? Ahora... Archaludón X es ese Pokémon de fase 1 con muchísima, muchísima vida. Y dice... Una vez durante tu turno, cuando juegas esta carta de tu mano... O sea, no... Solo tienes que jugarlo de tu mano, ¿no? Para evolucionar a un Duraludón. Tú puedes poner hasta dos energías de metal de tu pila de descarte de tipo acero. A un Pokémon de tipo acero. Entonces, soporte para acero. Algún afortunado Pokémon de acero tendrá... Eh... La ventaja... La... Pues este... El apoyo... De Archaludón... Y del... Meltang... Metang... Metang se llama... Que te ayuda a sacar energías del deck. Y este de la pila de descarte... A lo mejor ahorita es Dialga... Pero cuando sal... Van a salir otros... Y me parece muy interesante... Que salga tanto soporte... Porque... Va a jugarse algo de acero en un futuro... Yo creo que sí. Duraludón... Que no hace gran cosa... Ahora tenemos a Flygon... Que dice... Tú puedes cambiar este Pokémon... Con un Pokémon de la banca... ¿No? Pega 130... Y puedes cambiarlo... Y meter... Lo que tú quieras... Un Snorlax... Puedes cambiar un... Por un... Este... Mimikyu... O por otro Pokémon... Y luego tienes Sonic Peridot... Que te permite... Pegarle 100 a cada Pokémon oponente... Que sea V o X... ¿No? No aplicas debilidades... Ni resistencias... Ahora... ¿Qué pasa con esto? De veras Pokémon lucha... Y es un ataque con las 3 nuevas energías... Bueno, con 3 energías... No la nueva mecánica... Ah... Es un mazo para jugar... Mucho a... A complicarle... Al oponente... La vida... ¿No? Y pues Flygon... Gracias a Dios no es dragón... Lo hicieron lucha... Porque si no... Gragidrago... Usaría muchísimo de este... Y bueno... Pegarle 100 cada turno... Dos golpes de esto... Podría ser... Eh... Pues la verdad... Devastador para algunos mazos... ¿No? Y aparte... Te puedes defender... ¿No? Se me parece bastante... Bien este Pokémon... Está interesante... No está diseñado para... Que lo juegues con... Con... Gragidrago... O... O... O con Reginbolt... O con Charizard... O sea... Es para su propio mazo... Parece ser autosuficiente... E interesante... Entonces me gustó mucho... Luego tenemos un Vibrava... Y un Trampage... Que pues no... No tienen gran... Gran relevancia... ¿No? Megatón Blower... Otra de las nuevas Ace Spec... Que te permite... Descartar todas las herramientas... Energías especiales... Del oponente... Todas las del oponente... Las tuyas no las toca... Y quitar... Algún estadio en juego... Te pregunta... Si quieres quitar estadio... Una carta Ace Spec... Del tipo Item... Que te va a permitir... Castigar mucho... A mazos como Lugia... Mazo del futuro... O... Cualquiera que te utilice... Herramientas como Reginbolt... Está bastante bien... Utilizarla... Pues es no llevar un... Countercatcher... Y me parece... Bastante bueno... ¿No? ¿Cómo ves? Me parece... Bastante bien... Ahora tenemos... El Counter Guy... Es una reimpresión... De una carta... Que ya había salido... Anteriormente... Su efecto es... Que si tienes más... Cartas de premio... Que el oponente... El ataque de este... Pokémon... Que tenga la carta equipada... Porque es una herramienta... Utiliza una incolor a menos... ¿No? Hay ya existido... Cartas de este tipo... Como la Energía Inversión... Eh... Si tú tienes... Este... Más premios que el oponente... Te da tres energías... ¿No? Pero esta es un poquito más genérica... No está diseñada para jugarse con... Gardevoir... Con Charizard... Con Draga... No... Esa es una carta... Para apoyar... Otros Pokémones... Que la verdad... Están bastante en desuso... Porque... El contrapeso de Pokémon... Siempre ha sido... La cantidad de coste... De los ataques... Y... Eh... Esto... Cuando cuestan tres... Como por ejemplo... En los... Eh... En los... Por ejemplo... En los Loyal Tree... Pues... Te castiga demasiado... ¿No? Te castiga mucho... Puesto que no te permite... Utilizar muchos ataques... Y pues esto es un... Atul... Así que la puedes traer con Arben... O... O no sé... ¿Cómo ves? Me parece bastante buena... ¿No? Yo creo que va a apoyar... Muchos masos... Y me parece muy interesante... No puedes abusar de ella... Porque te pide ir perdiendo... Y aparte... Pues está bien... Me parece interesante... Baku Bell... Es un ítem... Que solo puedes jugar... Si es tu primer turno... Y vas en segundo lugar... Te deja ir por una carta de supporter... De partidario... La revelas... Y la pones en tu mano... Así que... Te va a ayudar mucho... Si no tienes partidario... Mmm... Y no tengas que poner Pokémones... Como lo es... Cartas del estilo de... Eh... De Tatsugiri... Que están bastante bien... Me parece una buena carta... Y bastante... Interesante... Mmm... Ahora... Vamos a ver que... Me parece... Me parece bastante... Bastante bueno... Eh... Me parece muy... Muy buena carta... Y... Vamos a pasar... Con los Braviarys... ¿No? Acá los tenemos... Tenemos el Braviary... Que utiliza una... Que se llama Rastra... Cambia uno de los Pokémones... En banca de tu rival... Al lugar activo... Le inflige 40 de daño... Al nuevo Pokémon activo... Y sale un Ruflet... De 70 de vida... La verdad... Me parece muy bien... Que exista... Braviary... Y un Ruflet... Son la... Eh... Porque... Los únicos que habían... Ya van a rotar... ¿No? Entonces... Es un Pokémon que se le quiere dar... Un poquito más... De... De fuerza... De soporte... Que exista... ¿No? Quieren que exista... Luego tenemos... Al... Bueno... De Goldingo... Al bueno de Goldingo... Eh... Que... A ver... Aquí está... Ya lo encontré... Golpe fuerte... Pega 30... Si este Pokémon... Evoluciona de Gimigool... Durante este turno... Este ataque hace 90... De daño... Más... Su segundo ataque... Pega 90... Y puedes barajear este... Digo... Pega 100... Y puedes barajearlo... ¿No? Regresarlo... Al mazo... Una carta... Que... La verdad... Me parece... Está... Bastante bien... También va a venir... Un nuevo Gimigool... Que te permite... Ir... Por dos energías... O sea... Está... Está bastante bien... Es un Gimigool... Que hacía falta... Pues... La verdad... Ya estamos acostumbrados... A que los Pokémon... Básicos... De las evoluciones... Pues... Que utilizamos... En nuestros mazos... No sirvan... ¿No? Solo queremos que tenga 70 de vida... Y buen coste de retirada... Y con eso nos conformamos... Así que... Que sea un poquito sinérgico... Me parece... Bastante interesante... Tenemos... El... Executor de Alola... Que parece ser... Eh... Viene a fortalecer... El arquetipo Regidrago... Cuando Regidrago se vaya... Se va a empezar a utilizar... En su propio mazo... Pues es muy bueno... ¿Qué hace? El Executor de Alola... Dice... Pegas 150 con una planta... Y una agua... Y dice... Puedes... Colocar cualquier cantidad de energías... De tu mano... En Pokémon... De la forma que tú quieras... Luego tenemos... El segundo ataque... Que es Titanite Swing... Dice... Lanza la moneda... Si cae cara... El Pokémon activo... O oponente... Pasa a estar... Knockout... Noqueas... Por efecto... Como lo haría... Roaring Moon... O... Astro Requiem... De... De... Giratina... Men... Y si sale... Cruz... Le noqueas un Pokémon básico... De la banca... Men... Esto es ganar... Ganar... En ciertas situaciones... En Regidrago... Va a abusar muchísimo... De este Pokémon... Porque es un knockout... Directo a Pokémon básico... Y amigos... Se ve bastante bien... Para... Hasta para su propio arquetipo... Porque tristemente... En el mazo Regidrago... No se utilizan los huevos... ¿No? El que tenga... El que usa Regidrago... No utiliza... No utiliza los huevos... Me refiero a Executor... Execute... ¿No? Se llama... Entonces... Y este tiene un ataque... Bastante padre... Que si... Es tu primer turno... Y si vas primero... Puedes utilizar este ataque... Y evolucionas... Eh... De este Pokémon... ¿No? Del D... O sea... Está... Está chido... Men... Es un Pokémon bien diseñado... Pero le vamos a sufrir un rato... ¿No? Un Pokémon bastante padre... De la nueva mecánica... Parece estar bien balanceado... En su propio arquetipo... Pero Regidrago... Es Regidrago... Y lo vamos a sufrir un rato... Luego tenemos otra carta nueva... Que es el Latias Ex... Que... Su habilidad está bastante bien... Eh... Pones un Pokémon... Tus Pokémon básicos... No tienen costa de retirada... ¿No? Eh... Me parece... Me parece un buen Pokémon... No se me ocurre ahorita... Demasiados mazos... Donde esto sea una ventaja muy grande... Yo supongo... El Acero... Pues ya tiene su propia reducción... El Psíquico ya tiene su propia reducción... Con Clefable... Eh... ¿Ustedes... ¿Dónde creen... Que los Pokémon básicos... No tengan costa de retirada? Justifique... A lo mejor en el mazo eléctrico... Eh... Esto lo... Lo traigas a una copia... Y... Lo juegues con Terápagos... Raikuterápagos... Tal vez... Ya veremos... Su segundo ataque... Pega 200... Y no puedes atacar... Durante el siguiente turno... Luego... Affluence Energy... Es una IC SP... Que te proporciona... Una energía incolora... Y... ¿Por qué es tan buena? Bueno... Tiene un efecto especial... Si tú la pones de tu mano... A uno de tus Pokémon... No por habilidad... De tu mano... Robas... Cuatro cartas... Y eso es a lo que iba... Hace rato... Que hay Pokémon... Del estilo de... Quax... Quakabel... Que te dice... Pon las energías unidas de este Pokémon... En tu mano... Entonces... Pegas 230... Subes las energías... Se la vuelves a poner... Y robas una carta... Cuatro... ¿No? Robas cuatro... No sé... Me parece... Bastante razonable... Me parece una buena carta... Se presta a nuevas mecánicas... Que no se están explotando... Y a darle fuerza a Pokémon... Que no se están jugando... Porque todo es... Oh... Chorizor... Chorizor... Guard... No... Hay más cosas... Y a lo mejor... A la gente le gusta Chari... Pero hay otras cosas... Para otra gente... Men... Hay que entender... Que no todo es para Chari... No todo es para Garde... No todo es para Lugia... ¿No? Hay gente que les gustan otras cosas... Y esto me parece... Un soplido de aire fresco... Para todos los que están ya un poquito... Sofocados... Eh... En este meta... Tan centralizado... ¿No? Execute... Que hablamos de él... Clefki... Que descartas una y robas dos... El Dialguitamen... Dialguitamen... Dialguita... Que... Vamos a ver... ¿Qué es lo que hace... Mi buen Dialguita... Pokémon es dragón... Ahí está... Aquí... Dialguitamen... Control del tiempo... Busca dos cartas de tu mazo... Baraja tu mazo... Colócalas arriba... En cualquier orden... Un Pokémon básico... Con este... Con un ataque... De Supermaniac... No está... Nada mal... Su segundo ataque... Pega 160... Me parece... Una buena carta... Luego tenemos... Pacimian... Es un Pokémon... Aquí está... Pega 20... Por... De cada uno de los Pokémon básicos... En juego... De los tuyos... Men... A lo mejor... Muy probablemente... Que sea... Eh... Soportito... Para... Y cobertura... Para... Mmm... No sé... Un Terápagos... Men... Que es el... El mazo de tipo normal... El mazo de tipo normal... Que... Que te puede... Meter energía lucha... Y que los puedes equipar... Coordinadamente... No lo sé... Eh... Habrá que verlo... ¿No? De momento... Ustedes díganme... ¿Qué es lo que opinan... De este mazo? ¿No? Pero de este Pokémon... Luego tenemos... Otro Pokémon... Que es... Aquí está... Altaria... Busca en tu mazo... Hasta dos energías básicas... Únelas a los Pokémones... De la manera que quieras... Barajea tu mazo... ¿No? No creo que esto... Se utilice mucho... Regidrago... Alas de algodón... Lanza una moneda... Si cae cara... Durante el próximo turno... El rival evita todo el daño... Y efectos de los ataques realizados... Está bien... Porque lanzas una moneda... Así que... Pues no parece... Que vaya a ser algo... Muy roto... Tiene también su Swamble... Luego tenemos... El... Bueno... De Gogin Fire... Ok... Aquí está... Aquí está... Aquí está... Ah... Aquí... Gogin Fire dice... Pega 30... Con una energía de fuego... Apoyo y llameante... Pega 100 más... Si tu oponente le quedan... Cuatro o menos cartas de premio... Este ataque hace 70 de daño más... Men... Esto va a estar roto en el pre... ¿No? ¿Quién se le ocurrió hacer un deck... Hay un deck del pre lanzamiento... Con Gogin Fire... Si al oponente le quedan... Cuatro o menos premios... Pega 170... Con 3 energías... Está... Bastante bien para el pre lanzamiento... Para el mazo... También está bien para el mazo... De Gogin Fire... Un Pokémon de un premio... Que pega... Bastante... Es de la sinergia... Ancient... Y... Parece ser que le podemos sacar... Un poquito de provecho... En un mazo... Ancient de fuego... ¿No? Que bueno que le dieron soporte... Luego tenemos la Dusbowl... Que es como la... La... La Superbowl... Pero al revés... Miras las 7 cartas de abajo del deck... Eliges un Pokémon... Lo revelas... Lo pones en tu mano... Y revuelves las cartas... ¿No? O sea... Si te acabas de hacer Yon... O algo así... A lo mejor lo puedes recuperar... Algo que hayas puesto... Y son de abajo... Es como la... 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 La Superbowl... ¿No? Luego tenemos una carta... Increíblemente interesante... Que es la Dragon... La Medicina Dragón... Que está muy fuerte... O sea... Cura 60... A... Tu Dragón Activo... ¿No? O sea... Solamente curas al Pokémon Activo... Y tiene que ser Dragón... Y lo curas... Por 60... ¿Qué es lo que pasa? En Pokémon hay tantas... Tantas... Tantas cartas... Que en algún mazo puede encajar... Digamos que tengo yo un Gudra... Ataco... Y reduzco el daño en 80... O un Regidrago... No me van a noquear de un golpe... ¿Saben qué es lo que va a pasar... Con Regidrago... O Gudra... Pegando... Reduciendo el daño... Y curándose 60... O sea... Es una verdadera... Locura... Men... Una carta muy buena... Muy interesante... A mí me gusta mucho... Luego tenemos Drayton... Una de las mejores cartas de partidario... Mira las 7 cartas del tope del deck... Elige un Pokémon y una Trainer... De ahí... Las revelas... Y las pones en tu mano... Una carta muy riesgosa... Pero que también tiene... Mucho... Mucho... Valor... ¿No? ¿Ustedes qué les parece? ¿Creen que sea... La solución a nuestros problemas? ¿Creen que Drayton... Nos vaya a traer la felicidad? ¿Cómo ven? Luego tenemos a Lysia... Lysia... Lysia Peel... Que... Cambias un Pokémon... Oponente... De la banca básico... A su Pokémon activo... O sea... Tú seleccionas un Pokémon básico... El oponente lo pone... Y pasa a estar confundido... Una carta... Que la verdad... No tiene demasiado... Ususos... Pero puede castigar al oponente... Con un poquito de control... Y pues... Pensándolo así... Decidieron ellos darle... Un... Una foto... De un Pokémon... Bueno... De una... De un entrenador... Muy querido... Que a la gente le gusta mucho... Para... Aderezarlo... ¿No? O sea... No es una carta... Que la verdad... Yo vea con mucho juego... No sé a ustedes... Si se les ocurre... Dónde se pueda jugar... Dónde puede valer... Mucho... Que confundan al oponente... Entonces... Pues hay que ver... ¿No? Hay que ver... Dónde se va a jugar... Y está muy bonita la carta... Y su full art... Es muy bonita... Y bueno... Esas son todas... Las cartas... Que se han revelado... Hasta el momento... De Paradise Dragona... Que muy... En el futuro... Va a ser parte... De... La buena... Buena expansión... Shurgin Sparks... Entonces... Si les gustó... No se les olvide... Dejar su like... Compartir... Si necesitan cartas... En físico... Códigos... O lo que ustedes ocupen... Nos pueden... Se pueden comunicar... Con nosotros... En Tico Shop... Muchísimas gracias... Por el apoyo... Cuídense mucho... Nos estamos viendo... En otros videos... Sería todo por parte... De Memo... Hasta luego... Ustedes...